Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Fuerza Aérea Colombiana realiza proceso de convocatoria para incorporación a quienes estén pensando en la posibilidad de definir su situación militar. En esta semana vamos a estar aquí en Barranca Bermeja invitando a los jóvenes a definir la situación militar. Jóvenes que estén entre 18 y 24 años, que no hayan definido situación militar, que no tengan antecedentes judiciales y como mínimo sexto grado. Están convocados para la jornada de exámenes médicos que vamos a realizar el próximo jueves 28 de marzo en el Centro Comercial San Silvestre a las 7 y 30 de la mañana. La Fuerza Aérea asegura garantizar beneficios a quienes ingresen a definir su situación militar. Capacitación con la Fuerza Aérea, capacitación con el SENA, bonificación mensual de 250 mil pesos, obtener su libreta militar de primera, definir la situación militar y qué mejor con la Fuerza Aérea Colombiana. Tenga en cuenta los requisitos que se deben cumplir para poder lograr el ingreso a la Fuerza Aérea. Dentro del proceso de selección tenemos la jornada de exámenes médicos, como ya lo dije anteriormente. Este próximo jueves se van a realizar exámenes médicos y psicológicos. Los jóvenes que aprueben esta jornada de exámenes médicos, que han citados para el 24 de abril, donde inicia el segundo continente del 2019. Jóvenes del municipio de Barranca Bermeja, cordialmente invitados para definir la situación con la Fuerza Aérea Colombiana. Jornada de exámenes médicos, jueves 28 de marzo, 7 y 30, Centro Comercial San Silvestre. 317-365-6019 es el número en donde podrán obtener más información acerca de este proceso de incorporación que le permitirá a jóvenes barranqueños definir su situación militar con la Fuerza Aérea Colombiana.